de la provincia y de este que ha sido afectada Rodríguez Vicente desde aquí también las personas hacen un llamado a las autoridades, a las nuevas autoridades como presidente regional a que ya se empiecen a hacer los planes de contención, la limpieza de los ríos el año pasado, en el dos mil diecisiete Cañete fue muy afectado con el tema de los huaycos, el huayco llegó hasta la ciudad, en San Vicente, afectando cientos de viviendas, el distrito de Quimana fue uno también de los más afectados tanto así que tuvimos que recibir ayudas de todas partes en el huayco que cayó en el dos mil diecisiete a que el centro de San Vicente pide al alcalde provincial que haga la limpieza de estos ríos porque justamente parte de la basura que se acumuló hizo que esto se pueda desbordar en parte del centro de la ciudad, a lo que la ciudadanía está pidiendo que las autoridades por favor pongan ya la limpieza del río Cañete y se tomen todas las precauciones del caso, informó Davis Valencia para exitosa Perú Muchas gracias Davis